Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Alrededor de un 45% de trabajadores del sector zona franca se han vacunado contra el COVID-19, según sindicalistas. Nicaragua se encuentra dentro de los países que causan preocupación a la Organización Panamericana de la Salud por la baja cobertura de vacunación. La policía lanzó el plan de aseguramiento para desarrollar las elecciones 2021. La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna India Covaxin contra el COVID-19. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.